El Tacuarembo Hotel está en Tacuarembo, en la región de Tacuarembo, y ofrece sauna y centro de fitness. El hotel tiene una piscina exterior de temporada, solarium, restaurante y bar. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana, portable y baño privado con bidet, ducha y artículos de aseo gratuitos. Algunos alojamientos tienen zona de estar, y otros, vistas a la piscina o la ciudad. La recepción abre las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.